Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, déjenme hago para atrás para que pueda presumir la panza Cinturita y todo sumiéndola y sin paja, es sin paja Hoy que es 30 de abril, Día del Niño, así se festeja en México Bueno, según se festeja, porque tiene años que veo que la gente no hace casi nada O no sé si es porque ya estoy casi una señora, ¿verdad? No soy una señora Yo me acuerdo que cuando era niño, pues sí, así, una fecha en específico que me acuerdo Fue que uno de mis tíos compró melón, una fruta y le puso, o sea, nos dio la mitad de un melón a cada niño Y le puso sus bolitas de helado de limón, nieve de limón, perdón Estaba así, delicioso, es de los recuerdos más bonitos que tengo Otro que mi papá una vez me hizo licuado de mango con hielitos, así como estilo frappe, muy bien Que ahora sería como un smoothie, ¿no? Pero sí, si acaso, un regalo de vez en cuando Y obviamente el típico convivio de que pagaban tus papás 30, 40 pesos, no me acuerdo Y te daban que la pizza era como la única fecha en la cual comía pizza casi casi Porque a mis papás nunca les ha gustado la pizza Entonces, pues era de las únicas fechas en las que podía comer como ese tipo de golosinas Que eran como, así como las hamburguesas, que los hot dogs, que la pizza Todas esas comidas de gordas que tienes como el placer culposo Pues era el único día casi casi en el que las comía Hoy ya se dieron cuenta en el título de qué voy a hablar Sí, no creen que me estoy desviando, a veces se me va el pedo y eso lo corta en edición Pero pues en esta ocasión es un reto Dejen cerrar porque hay un chingo de ruido allá afuera, espérense Pero de lo que quiero hablar es sobre la infancia, siendo, naciendo diferente En mi caso, no voy a generalizar que todos los LGBT somos iguales Al menos mi caso sí fue muy como el estereotipo de lo que la gente cree Y lo que les voy a contar, tal vez van a ser un poquito de cosas fuertes Tal vez muchos de ustedes las vivieron, tal vez otros de diferente forma Pero al final es lo mismo Obviamente cuando creces, ejemplo, no sé Yo tengo como conciencia así como de 3, 4 años Que me acuerdo que mi hermana tenía Barbies Entonces pues a mí me gustaban las Barbies Pero nunca me dejaban jugarlas Entonces me acuerdo muchísimo que las escondieron en un costal Como así, pues viejo, ¿no? Para que yo no las encontrara Entonces desde esa época, 4 o 5 años yo calculo Las Barbies en mi casa, en mi recámara que compartía con mi hermana Ah, porque tengo una hermana Pues desaparecieron Entonces como que desde ese entonces recuerdo Como comentarios como de que Ay, no lo dejes jugar, cosas así Se te van quedando pequeños recuerdos Que tú dirás, ay, ¿cómo es posible? Pero al final pues de ser tan constante Se te queda algo Aquí tengo unas fotos de chiquito De Damián chiquito, de baby Esta foto es muy buena Esta foto es icónica Esta foto fue cuando mi hermana fue reina de la primavera En la primaria, kinder, no, primaria Cuando mi hermana fue reina de primavera en la primaria Y entonces mi mamá tenía todos los tacones en cajas debajo de la cama Y, o sea, mi mamá va a ponerme los tacones de mi mamá Yo era así de que turbo fan de ponérmelos Y en esta foto se ve como estoy clarito con los tacones del 10-12 Tacón de aguja, zapatilla cerrada, puntiaguda Y tengo otra foto Aquí, fue ese mismo día que mi hermana se coronó Yo poniéndome la corona siempre ganando Siempre siendo reina Forever Queen Aquí tengo otra, aquí está otra foto Que está, así es la foto, está bien chido Porque tiene lo, como esto, como sobreexposición Pero vean ahí los taconazos cargando Nunca pensaría, de verdad, que estas fotos me dieran orgullo mostrarlas Para mí era como algo penoso Y cuando tenía como 12-13 años Que era como mi época en la cual como que, pues, iba como Y en contra del mundo, pues, me daba muchísima vergüenza verlas O sea, de verdad, decía como ¿Por qué? Que no sé qué es, es horrible Quería quemarlas Qué bueno que no las rompí, de verdad Si no, ahorita estaría como arrepentido de no poder mostrarles Estos archivos que para mí son como importantísimos Tengo otra foto que está bien chida Este era mi caballo, se llamaba Gapito Era de esos caballos de tela Y bueno, aquí tengo un chorro de fotos Tengo un chorro de fotos que podría mostrarles Pero si no, el video se va a hacer muy largo Yo crecí en un mundo en el cual no era tan agresivo Siendo mi entorno, o sea, con mis papás y así O sea, sí había cosas en las cuales me limitaban Pero había otras cosas en las cuales, pues, obviamente No podía hacer Porque no tenía O sea, me refiero como ejemplo Siempre que usaba los tacones de mi mamá Era en su recámara Y como sabes que es algo prohibido Era cuando no estaba Entonces siempre los sacaba de sus cajas Y tenía de varios colores, así De muchos colores Todos eran iguales Cerradas, altas Este, de puntiagudas y así Pero a mí me encantaban así Muchísimo Y entonces Algo que seguramente muchos de ustedes vivieron Como pues yo no tenía vestidos Porque mi hermana me lleva seis años Entonces yo agarraba las playeras de mi papá Que eran las más holgadas Y me las ponía así Así de que con un Con un hombro descubierto Para que fuera como un vestido de gala Así larguísimo Las toallas Las sábanas Y entonces te armabas todo tu outfit Era, era perrísima Ahí la creatividad era Ahí lo que Yo creo que lo que más sobraba Era la creatividad Y cómo podías desenvolver Tu propio mundo Crear tus propias Eh Vivencias Tus propias fantasías Y creo que eso es algo que Muchísimos niños heterosexuales No les permite No quiero generalizar tampoco Pero creo que no tienen esa Esa capacidad Todos De poder crearse Un mundo alterno Porque Pues lo que hacen regularmente Es lo correcto Saben Jugar con carritos Jugar con soldaditos Jugar a los rateros Y a los A los ladrones Y a los policías Si lo llega a jugar Pero tampoco Era muy muy fan de eso Aunque si era lo que realmente hacía Me encantaba O sea Eso de las muñecas Que peinados Que el maquillaje Luego le robaba a mi mamá Sus robares Y me los ponía de chapas Los delineadores No a ver Cada cosa que hacía Pero pues obviamente Si O sea yo no me acuerdo Que mi mamá me haya pegado De utilizar sus productos Pero de lo que si me acuerdo Es que era algo prohibido Porque lo hacía a escondidas Y cuando me llegaba a cachar Yo es que de verdad Yo no tengo recuerdos De que me haya pegado Pero así sabía como que era O sea no estaba bien Seguramente platicó Muchísimas veces conmigo Que Ay eso es para las niñas Que a todos los niños Que van a jugar a jugar a esto Saben Y tenía primos Que son de mi edad Y entonces ellos Prácticamente crecieron conmigo Y con ellos Era con quienes jugaba A las escondidillas O sea todos los juegos O este Pues que Se hacían ¿No? Algo que me acuerdo muchísimo Que marcó mi infancia Fue Ranme y medio Ranme y medio Para mi fue como Una época Así de ¿No? O sea Como se transformaba Con el agua Era como Como sorprendente Y así De que todas Le intentábamos Todas a la hora Le bañábamos Ay por favor Que sí Y así no Obviamente Nunca sucedió Pero también Era como Creo que fue un programa Súper así Este Pues Como de Como fuerte Así que Como que rompió Una Un Como estereotipos No sé cómo decirlo Me acuerdo que mis papás Me lo prohibieron ver O sea de Ya no lo vas a volver a ver Eso que no sé Que eso es del diablo Porque mi abuela Se enteró de que era Así la mamá de mi papá Y como vivíamos en su casa Era como De que no Eso ya Quítanselo Y así Entonces mis papás Ya no me dejaron Verla ni en medio Me clausuraron Mi programa Era tan divertido Creo que Otra cosa que me gustó Era Sailor Moon Pero nunca fui tan fan Porque nunca coincidió Ni era de la época Como tal Pero sabía que existía Y a mi hermano Le gustaba Pero o sea De verdad No puedo decir como de Ah yo era turbo fan De Sailor Moon No De los caballeros del zodíaco Nunca fui fan De hecho ni siquiera Me sé el nombre De cada uno O sea No tengo ni idea De nada de eso Puedo decirles Que crecí Nací con esa naturaleza De ver las cosas De una forma distinta A la cual el mundo Ordinario El mundo común El hecho de que Sea común No quiere decir Que yo estuviera mal Este No lo viera así Saben O sea Esa era mi naturaleza A mi nadie me dijo Como Ah que te guste el rosa Bueno que nunca me había gustado Tanto el rosa Ni el morado Pero pues al menos O sea Como que me identificaba Más ese rol femenino Que el rol masculino De los hombres Convencionales Pero pues Que pasa cuando vives Y naces en un mundo machista Obviamente te oprimen Porque vas a ser El objeto de burla Porque vas a ser El objeto De que te puedan golpear Por ser diferente Por ser afeminado Por hablar agudo Yo tenía una voz Hiper agudísima Ya no tanto Pero o sea Hasta eso le afectaba al mundo Que a veces Aguantamos demasiado O sea Simplemente el hecho De que tu camines Aparentemente normal Y que otras personas Se puedan burlar de ti Porque para ellos No caminas normal O masculino Es como Es como O sea De verdad De niño Es como Pero por qué O sea Que diferencia Ay que no la hallo Y todo así con la mano Checa Pero de verdad Que es Tu naturaleza Y creo que ante eso No puedes negarte Ni puedes obligar A las otras personas O sea Ahora yo lo veo como Ahora tan así De Claro Los que se equivocaban Eran ellos Pero yo me acuerdo Que yo lloraba Que yo O sea Me cuestionaba al mundo De pero por qué Por qué las niñas Si pueden jugar con eso Porque yo no Por qué tengo que jugar A los pinches carritos Que nomás ruedan Y que no tienen una vida propia En cambio Así La Barbie La hacía Es la doctora Mamá Y tenía una vida ¿Saben? Los trastes Y la comida Eso no me gustó Hasta ahora Como que Al final Como que yo intentaba Buscar Y crear Mi propia identidad Más allá De que quisiera Imitar algo Pues era como Lo que a mí Me iba gustando Y así deberíamos De crecer todos Con esa libertad De tener una decisión Sobre lo que nos parece Agradable Sobre lo que nos hace Sentir bien Es importante Es importante Respetar las decisiones Y los gustos De las personas Ahorita Creo que ya no está Tan marcado O sea He visto Como videos Donde los padres Dejan vestirse A sus hijos De princesas Y digo Está chido La neta Es que así Debería ser El mundo Siempre Porque al final El hecho De que tu hijo Se pueda vestir De una princesa A lo mejor Nada más era su gusto ¿Saben? Y que tú Se lo hayas quitado Que tú lo hayas reprimido Que tú lo hayas golpeado O lo hayas obligado Que fuera De los Transformers Cuando él quería Que fuera de una princesa O sea Es como Por O sea No va a pasar nada De verdad Pero siempre Los padres Están como Con ese tema De ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Y qué van a...? Yo lo mal eduqué Y yo Y entonces Como que se cargan culpas Que ni deberían de existir Y es que Si la gente va a hablar Pues que hable la mierda Que quieran Pero al menos Tú debes saber Que tienes que hacer tu parte De hacer feliz A la persona que amas Así sea tu hijo Así sea tu primo Así sea tu hermano Así sea quien sea Saber Yo Y muchos que conozco Que somos LGBT Y así Y otras personas Intersexuales Que sí conozco Este Pues Tuvimos esta oportunidad De descubrir Nuestra propia identidad Nuestros propios gustos Y de estar felices En el momento En el que estemos viviendo Y que si tú Lo estás pasando muy mal Espero todo mejore Que sé que así va a ser Que crezcas Que no te limites Que si tienes que ocultarte En un closet Que no está bien Lo hagas Por integridad Porque estés bien Y también que no te sientas Como con esa Obligación de tener que Salir a decirle algo al mundo Creo que Si tú te sientes bien contigo Eso es lo chido Y no tienes que demostrarle Nada a nadie Y bien pues Obviamente fue un video difícil Porque fue como Aaaaaa Correr y así Pero espero que Les haya gustado Es desde el Fondo de aquí De mi corazón Y pues ya Por favor Síganme en todas Mis redes sociales Arroba Damián De que sean Tik Tok Instagram Twitter Todo lo que tengo Y pues Suscríbanse Vean estos dos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Bye